En especial nos vamos a despedir con una cumbia El Festival de Cumbia Nada más y nada menos por cuenta y conducto Sonido de la Zamba Y esta melodía se la quiero dedicar Nada más y menos a mi gran amigo Jorge Fraustro El Oso Y él dice sus cumbias fraustrosas Vamos a ver a todo el mundo que bonita cumbia, que bonita acordeón El tema que nos dice Festival de Cumbia A dos voces, sonido de la Zamba Sonido de la Zamba Sonido de la Zamba Sonido de la Zamba Damas y caballeros, vamos a dejarnos de cumbiecitas Nos vamos a dos voces, sonido de la Zamba Sonido de la Zamba Sonido de la Zamba Sonido de la Zamba Ritmos de Colombia Cumbia Sabor Dale bonito papi Ahora la presencia, sonido de la Zamba Vamos a hacerlo bonito, mira Sin miedo al éxito papi Piensa en tu ex En tu ex el Miguelón Vámonos Sin Yolanda Sabor Oye como suena la cubria Voy a cantarle esta Disco Sánchez Ella es piración José Luis Gutiérrez Al banco vengo a cantarle ¿Cómo suenan los amorosos? Ella es piración Ritmo esa noche Es de notas de inmortales Para discos Ella es piración Esta noche Es de notas de inmortales Sonido rítmico Ten de mi actitud Qué bueno es Échale el sol El festival de cumbia Allí estaré Allí estaré Se llama Festival de Cumbia Que marrullas Que buen Que pinches cumbiotas pon el alza Que buen Es de estribar Pinches cumbiotas Allí estaré Allí estaré A Me quedé con la boca de A Sabroso el acordeón Osvaldo Sánchez La boteguita del sabor Qué bonito Hasta el parque del niño quemado Brandon Estranados Suena el acordeón Suena el acordeón Ahora Tiene el sonido h Y su acordeón A mi cañera Dale bonito mirá Con sabor a Colombia Y se chingó la transmisión Suerte y bendiciones Para toda la familia Sánchez Abuelo Qué bonito el acordeón Festival de cumbia Para sonido por en que Y sonido para Jimpe Siempre peñón de los baños Dale bonito mirá Sabor Ritmo de mi tierra Peñón de los baños Porque el hablar de Colombia Chiquita Es hablar de música Abuelo Abuelo Sabor Ritmo de Colombia Dale, dale, dale La estrella más bella Que alumbra Mi porvenir Abuelo La estrella más bella Que alumbra Mi porvenir Sonido alce de corazón Albandeña Abuelo Abuelo Sabor Un amor albandeña Abuelo Ya nos vamos, gracias Que bueno es Que bueno es El festival de cumbia De cumbia Abuelo Lo bailaré Lo bailaré La boteguita del sabor Sonido barincano Abuelo Abuelo Que bueno es Que bueno es Esta es tu música Don Maronito Gracias Siempre buena música Lo bailaré Abuelo Solido la samba Póngale su estilo Su sabor Todo el sabor de Colombia Vamos a hacerlo bonito Solido Solido La samba Allá Ale Colombia, Colombia Rámpelos Güero 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 ¿Cómo suena? Venga el tambor Imaginario Rompe el fuego Güero Güero ¿Cómo suena esa noche? Guillermo Basilo Porincali Solino Mayime Peñoncito De los baños Ahora el acordeón Imaginario Ahora el acordeón imaginario Güero Güero Chingón La neta Las clases de cumbia Regal Venga Venga Amores 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 Mayón Guillermo 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 Basilo Dj Kiru Y sus chicas Seve Allá ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Cumbias con el lance El master de master En el peñocito de los baños Que siga la clase Que siga la clase Viene el lance Vámonos Vámonos Que choyito El acordeón A perro Vámonos El payasito Conchito Conchito Si una loca Que llore Que llore Que llore Rismo de Colombia Voy a empezar Para DJ Todas las chicas Seve Vámonos A casita Gracias Vámonos Vámonos Muchas gracias Botequitas Vámonos 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 Ritmo De Colombia Rico Festival De Cumbia Vívelo Báilalo Gózalo El festival De Cumbia Yo bailaré Yo bailaré Vámonos 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 Buenas noches México Buenos días Japón Diosito Me los bendiga Yo bailaré Esto ha sido todo Sonido La Zamba Sonido Alto La Botequita La Botequita Tengo Que La Botequita Tengo Vámonos Gracias.